Saludamos vía telemática a la jefe de la bancada gobiernista ADN, la abogada Valentina Centeno, quien ya nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está Valentina? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días Yoconda, qué gusto, buenos días a todos quienes nos están escuchando a través de este espacio de la Universidad Católica de Guayaquil. Para mí es un placer compartir con ustedes información tan importante como lo es la consulta popular para el próximo 21 de abril. Así es, estamos ya a 17 días, Valentina, para la consulta popular. Pero ustedes como bloque gobiernista, ¿cómo ven la aceptación de las 11 preguntas formuladas al electorado? ¿Usted cree que va a influir mucho la popularidad del presidente Novoa? Vemos una muy buena aceptación tanto de la ciudadanía en territorio cuando nos encontramos con el presidente recorriendo cada uno de los barrios y los sectores más necesitados del país. Lo que nos dicen diariamente es esa urgencia de combatir la inseguridad, el narcotráfico, las extorsiones, el sicariato y todos estos delitos altamente graves que están poniendo de rodillas a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Y no solamente en las calles, en el territorio, vemos esa aceptación de un presidente que ha puesto mano dura contra la delincuencia y el crimen organizado, sino también desde las principales fuerzas políticas. Todas, al menos las que conforman la Asamblea Nacional, han manifestado previamente su apoyo y respaldo a esta consulta popular por la seguridad porque entienden cuáles son las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y bueno, quizá un par de detractores o actores políticos que ya realmente están caducos, que se oponen y que entran en esta pequeña minoría en conjunto con las mafias, los narcos, las personas que están generando violencia y temor en las calles, quienes son los que se oponen a la consulta popular. De hecho, Valentina, está convocada a una marcha para la siguiente semana, para obviamente en protesta al incremento del IVA y también en la consulta popular. ¿Usted cree que quizás estos movimientos, estas marchas, serán quizás esa piedra en el camino para la consulta? Para nada, solo va a ser una muestra de a qué intereses responden, a intereses personales, a qué financiamiento responden en vez de pensar en lo que necesita el pueblo ecuatoriano, que es la seguridad. ¿Cómo podemos nosotros, cómo se puede justificar oponerse a una consulta que lo que intenta es reforzar el rol de las Fuerzas Armadas, endurecer las penas o los delitos como extorsiones, secuestros, sicariatos, asesinatos, tráfico de armas? ¿Cómo podemos justificar oponernos a la extradición? En países como Colombia y México, quienes se oponen a la extradición son los narcotraficantes o quienes ellos financian. Es decir, es una consulta que le va a poner mano dura a la delincuencia y por lo tanto es injustificable como políticos, como ciudadanos, como empresarios, como personas de bien, oponernos a que un presidente y todo el país quiera acabar con estas mafias. Sin embargo, Valentina, durante su campaña, el presidente Novoa dijo no impuestos durante el poco tiempo que tuvo para hacer campaña electoral en el Ecuador. Sin embargo, ahora con esta declaratoria de guerra y obviamente con la consulta popular, con las preguntas formuladas por la seguridad ciudadana, más bien propone leyes económicas urgentes y ya entró a través del registro oficial el IVA a regir en el Ecuador. ¿Usted cree que eso que estamos viviendo a diario, como los artículos han subido el impuesto al ISD y tantos impuestos más de los cuales los ecuatorianos estamos siendo grabados actualmente por tantos impuestos que hay, esto también podría ser, al menos esa pregunta del referéndum, ¿va a tener quizás objeción del público, del electorado? Bueno, hay varias cosas. Primero, el referéndum o la consulta popular no incluye ninguna medida fiscal, es todo en torno a la seguridad, a la generación de empleo para quienes se encuentran en una situación de desempleo o subempleo y para que el país no sea juez y parte al atraer inversiones a través del arbitraje internacional. En efecto, las cosas han cambiado. El presidente, en menos de dos meses de haber asumido su mandato, ya tuvo el primer intento a la desestabilización de la democracia, que incluso mucha de esta información se ha revelado en estos casos en contra de la corrupción y el terrorismo, como lo son el caso Metástasis, el caso Plaga, el caso Purga, en donde ya se evidenciará la planificación que existía en contra de un gobierno y en contra de la democracia. Tuvimos el pasado 9 y 10 de enero del año 2024, más de 60 ataques organizados a nivel nacional, milimétricamente coordinados para desestabilizar y para tumbarse el gobierno del presidente Daniel Novoa. Además, un gobierno, el anterior gobierno del expresidente Guillermo Lazo, que no transparentaron las cuentas y la realidad de las finanzas públicas. Escondieron más de 2 mil millones de dólares en déficit, sumado al déficit de cerca de 8 mil millones de dólares que ya existía en la caja fiscal. Encontramos un país con 184 millones de dólares en la caja o en la cuenta del Tesoro. Es inaceptable y, por lo tanto, el presidente, en sus cinco leyes económicas urgentes, lo que ha promovido han sido incentivos a través de deducciones fiscales para la contratación de jóvenes, para que los jóvenes que tengan entre 18 y 29 años que sean contratados pueda deducirse todo lo que se gastó en sueldos y salarios del pago del impuesto a la renta. Lo mismo en energía, lo mismo también en seguridad. Quienes inviertan en armamento, en donaciones, van a poder deducirse de sus impuestos. Pero sin duda alguna que también la seguridad y la guerra contra el narcotráfico que el presidente tuvo que asumir con mayor fuerza decretando el conflicto interno, una medida que no estaba definitivamente en el plan si no es por los intentos de desestabilización. Obviamente existía la lucha contra la corrupción y el terrorismo como la prioridad, pero tener que llegar al nivel de decretar un conflicto armado interno implica muchos gastos. Implica gastos diarios de movilización, de armamento. Y como lo mencioné en la Asamblea Nacional, no puede ser que los grupos narco-delictivos, que los terroristas estén mejores financiados o más financiados y con mejores armamentos que un país. El país debe tener los recursos necesarios para ganar esta guerra. Valentina, usted mencionó la reforma al Código de Trabajo. Sin embargo, aparentemente sus opositores no logran ser persuadidos ante esta reforma. Sin embargo, ¿ustedes creen realmente o están convencidos de que esta es la opción más adecuada para generar empleo en el Ecuador? Definitivamente para la generación de empleo se necesitan diferentes medidas. El presidente lo dijo en su campaña y lo repite siempre cuando lo conversa con sus ministros y con la ciudadanía. Debemos convertirnos en un país competitivo a distintos niveles, a nivel de agua, combustible, energía. Por lo tanto, sin duda que el trabajo por horas es parte de estas medidas que van a beneficiar a los miles y miles de jóvenes, cerca de 200.000 jóvenes que actualmente se encuentran sin un empleo. Pero esto debe venir acompañado de orden primero en las finanzas públicas, de poder cumplir con los pagos de las deudas que tiene nuestro país y de ser un país atractivo a la inversión, que generemos confianza hacia esta gama de ofertas de inversionistas multilaterales, bilaterales a nivel internacional. Es decir, es un conjunto de cosas que también tienen que ver con la seguridad. No podemos hablar de empleo si no le damos las garantías de seguridad física y de seguridad jurídica a nuestros comercios, tiendas, inversionistas, empresarios. Y esta consulta popular va a permitir tener seguridad, va a permitir que sin un estado de excepción tengamos a las Fuerzas Armadas cuidando de las vidas de todos en las calles, que las Fuerzas Armadas puedan controlar el ingreso de armamento a las cárceles, cárceles que han estado tomadas por los mismos PPL o las personas privadas de libertad. Va a permitir endurecimiento de penas y que además tengan que cumplir el 100% de la pena dentro de la cárcel. Porque, Yoconda, lo que pasa es que con estas libertades condicionales o el 2x1 o pre-libertades que conceden los jueces y el sistema judicial corrupto que tenemos en este país, es muy fácil delinquir porque luego cumpliendo una pequeña porción de la pena ya pueden quedar en libertad. Así que esta lucha contra el narcotráfico y lucha contra la corrupción es lo que implica esta consulta popular el próximo 21 de abril. Valentina, quiero aprovechar que conversamos con usted. De hecho, a través del bloque legislativo de ADN se está listando un proyecto de ley para fortalecer el control del espacio aéreo y las pistas clandestinas. ¿Cuál va a ser la figura de este proyecto de ley y principalmente cuál va a ser la participación de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas y también de la aviación civil en este combate contra la narco delincuencia? Bueno, ese es un proyecto que está siendo preparado todavía, debatido dentro de la bancada nuestra, de bancada oficialista, y como usted lo ha dicho, el objetivo es tener mayor presencia de las Fuerzas Armadas en sectores estratégicos. Poder cuidar de nuestros espacios aéreos en donde también se ha prestado para hacer narcotráfico estos puertos que también sirven de vías o de conductos para que ellos puedan desarrollar su negocio es lo que tenemos que exterminar y erradicar de una vez por todas. Los espacios estratégicos como las fronteras, los puertos, aeropuertos, tienen que ser controlados por las Fuerzas Armadas. No pueden estar ahí solamente bajo el estado de excepción que dura 60 días, sino permanentemente cuidados y respaldados por nuestras Fuerzas del Orden. Fuerzas Armadas que han retomado o rescatado la institucionalidad. Una Policía Nacional a quienes le hemos devuelto la credibilidad y confianza en que están haciendo bien su trabajo en las calles para cuidarnos a todos los ecuatorianos. Y lo digo porque esa esperanza que tenemos ahora los ecuatorianos de días mejores, a pesar de que sabemos que al principio siempre va a ser difícil. Al principio, al igual que en Colombia y en México, vamos a tener grupos delincuenciales que se opondrán a estas medidas duras del gobierno. Pero una vez que logremos superar, a través de la consulta popular y las medidas de políticas públicas del presidente, poner mano dura a la delincuencia, vamos a emprender un trabajo que ahora será difícil, pero que nos va a permitir tener paz y libertad en los próximos años para futuras generaciones. Valentina, queremos comprometerla para conversar con usted y también analizar cuál fue la respuesta del electorado después de la consulta popular. Porque si bien ya empezarán en pocos días las campañas por el sí y por el no, pero seremos nosotros los ecuatorianos quienes vamos a decidir el futuro de nuestras familias. Gracias, Valentina Centeno, por habernos acompañado. Gracias, Dioconda, por este espacio y sobre todo saludar a todos esos jóvenes que tienen esperanza, que tienen motivación, que quieren salir a tener su primer empleo, a desarrollar sus empresas, sus emprendimientos, a servir a este país, a mejorarlo. Por los jóvenes, por todos ustedes, es que nosotros estamos trabajando incansablemente para sacar adelante el país. Porque los jóvenes puedan retornar a las canchas a practicar los deportes que tanto lo apasionan como en el caso suyo, el voleibol, Valentina. Así es, gracias. Gracias a Valentina Centeno, jefe de la bancada gobernista, ADN, quien nos acompañó en esta mañana.